¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una semana más a este su programa Causa y Efecto, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, este espacio donde pues llevamos una serie de temas para la reflexión, el análisis, la revisión desde la perspectiva periodística de quienes estamos de manera cotidiana atendiendo lo que se publica, lo que se difunde, lo que se escucha, lo que se ve en los medios de comunicación. Y en Licona, ¿cómo te va? Bien, gracias Memo. Leonardo Valadez. Bien, saludos cordiales. Muchos, muchos temas, la agenda nacional es Basta, las estatales ahí van, Morelos por supuesto dentro de esta vorágine y comencemos con lo que ha sido sin duda el referente para abrir boca dirían porque pareciera que da y parte todo lo que se hace ahora ya en los estados y recién ya el virtual presidente, porque todavía no tiene la constancia y quieren que cuiden las formas, los términos, quien será el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado además de una serie de propuestas ya más o menos como fechas, calendarios para comenzar a recorrer el país, ha dicho que a partir del 16 de septiembre iniciará, pues si no viene una gira de agradecimiento, sí a manera de que ya comience a concretar algunas de las acciones que ha venido virtiendo en los medios de comunicación, tendrá una reunión en Ciudad Juárez también por todo este asunto para revisar los temas de seguridad, la propuesta de ley amnistía, pero sí ha dejado durante estos días una serie de propuestas, Leonardo, y llama mucho la atención lo que para en materia energética sea puesto en la mesa, sí, pero que pues sin duda es para como medirle el termómetro, no cómo se reciben estas propuestas por parte del próximo gobierno. Nunca como ahora, y lo digo con certeza, nunca como ahora ha habido tanto escándalo por el nombramiento de un director general de petróleos mexicanos por un lado y de la Comisión Federal de Electricidad por el otro. Ya no hablemos de la Secretaría de Energía, que ya también tiene su nombramiento. El término Manuel Barclay dice mucho para muchos y poco para pocos, más aún, yo podría asegurar que mis amigos camarógrafos, la señorita que está en The Farm Manager, como se dice, hoy no sabrán si les digo algo de Barclay. Barclay, Manuel Barclay Díaz, es un personaje singular porque fue secretario de Gobernación durante la época de Miguel, ¿cómo se dice? Don Miguel de la Madrid Hurtado, que es 82-88. Pudo haber pasado sin pena ni gloria como hoy no recordamos a Moya, Palencia y otros más. Pero en las elecciones que dieron un lugar a que ganase, perdiese Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y ganase Carlos Salinas de Gortari, supuestamente se cayó el sistema. ¿Cuál sistema? Si todavía estábamos en pañales. Los términos eran novedosos en ese entonces, ¿no? Estábamos en pañales en materia de cómputo. Pues esa es la fama de Manuel. Manuel que sin duda, más allá de esa polémica controversia que hoy lleva precisamente a poner en el entredicho este nombramiento, Irene, es un personaje de la política mexicana nacional de una larga trayectoria y que si bien hasta se ha dicho que las propuestas de Andrés Manuel López Obrador son hombres y mujeres, sobre todo hombres ya con una edad más allá de los 50, 60, unos rozándolos a los 70 quienes estarían ocupando carteras, pero serán personajes sin duda que pueden dejar un sello importante y ayudarle a López Obrador en todo lo que pretende realizar. Pues por supuesto que Bartlett es un político de carrera, ha sido funcionario federal, ha sido gobernador, es decir, él lleva toda una trayectoria, como bien dice Leonardo, si bien las nuevas generaciones no lo conocen y a lo mejor les va a empezar a hacer ruido y van a tener interés de saber quién es este personaje, en la mañana en el camino veníamos escuchando una entrevista que le hacían que si era controversial o no su nombramiento y él decía que más allá de eso, que él tenía toda una experiencia, toda una trayectoria que lo respaldara políticamente hablando y que no tenía nada que decir del salvo, nosotros sabemos la dichosa caída del sistema, bueno, eso es otra cosa. Él decía que había que enfocarse en, bueno, cómo sanear a la institución, cómo hacer llegar a las comunidades rurales de electrificación, a lo mejor cómo generar nuevas energías renovables, la energía eólica y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues hay que darle tiempo a que empiece allá a trabajar en lo que es importante, porque a la gente es lo que le importa. Ahorita es mediático a lo mejor que si estuvo bien, que si estuvo mal, pero eso no va a durar tanto tiempo, entonces vamos viendo cómo él va a aterrizar y cómo va a sacar adelante el organismo, la CFE que dice que ahorita está en números rojos, que si desmantelada, que si a punto de caer y que precisamente para eso fue su nombramiento, para tomar cartas en el asunto y sacar la flota. Y compartimos que es en un tema o en un segmento muy relevante para el desarrollo del país, la famosa reforma energética que se aprobó con todavía este gobierno de Peña Nieto, es uno de los asuntos que estarán revisándose a fondo, digo, el poner ahí a Manuel Bartlett, todavía es senador, hasta no hace mucho, ¿no? No, hoy es senador, hoy es senador. No, todavía ni pide licencia, digo, todavía hasta no hace mucho, porque hasta no hace mucho ocupaba la tribuna, la curul, ahorita están en receso, ¿no? Dame oportunidad, Memo, vamos a ponerle puntitos a las ideas. Todos pensaban en un sistema del establishment que iba a ganar el PRI, todos pensaban que las cosas iban a seguir como iban, todos pensaban que las reformas estructurales casi eran benditas por el Papa. Lo que se nos olvidó a muchos es que en la Cámara de Diputados estaba Rocío Nale en Morena y en el Senado de la República estaba Manuel Bartlett Díaz en el PT. Así es. Y ambos son opositores reales de tomar la tribuna, de tomar en el buen sentido la palabra, de apoderarse de la tribuna y discutir los contras de la llamada reforma energética. Hoy quieren agarrar al pobre de Bartlett como si fuera un ingeniero en electricidad y no sé qué más. Con todo respeto a los ingenieros electricistas. Bueno, es que tienen gran categoría desde mi punto de vista. Cinco puntos se los preguntó el pobre del locutor que ni él mismo sabía de qué estaba hablando. Vamos a dejarlo ahí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Para que le sigamos poniendo los puntos en las sillas de estos nombramientos y de lo que esto va a derivar, no tan solo en el sector energético, ya se han nombrado algunos otros, pero también abordar otros temas que se han presentado en estos últimos días. Insisto, a partir de lo que es, pareciera, el gobierno paralelo del que está en funciones, porque ahora ya la agenda la marcan otros. Vamos a mensajes, es causa y efecto y no le cambio, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Le agradezco el que continúe con nosotros aquí en Causa y Efecto, transmitiendo a través de la señal del canal de Morelos, Canal 15.1 Televisión Abierta, 15715, Sistema de Cable Easy, Canal 10 de Total Play, a través de nuestra plataforma digital en www.imryt.org y también le recordamos que Bajo Demanda ya algunos de estos programas los puede encontrar en el YouTube, en el espacio que está asignado para el canal de Morelos. Irene Licona, Leonardo Valadez, antes de continuar con los puntos que comenzabas a enunciar, Leonardo, Irene, ¿de dónde te pueden leer? ¿Dónde pueden saber qué más hace esa parte de Causa y Efecto? Pues mira, escribo la columna de Cáncer, Hablemos de Cáncer Sin Miedo, en Punto por Punto, en Asturismo, temas del sector, que por cierto le están dando mucho juego. Sí, 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 ya hablaremos al tema, ¿no? Exacto, y Asturismo. Asturismo, ahí, y Leonardo Valadez. Causa y Efecto en hombresdelpoder.com, ahora Causa y Efecto en Énfasis, Revisa Digital del Estado de Hidalgo, desde luego en este canal de la casa. Oye, ayer en Hidalgo, haciendo un paréntesis donde Julio Menchaca está haciendo ahí trabajo, es senador, ¿no? Senador electo. Senador electo. Julio Menchaca es un hombre de bien, es un político al quien yo conozco de tiempo atrás porque formó parte del Poder Judicial del Estado en la época en que Manuel Ángel Núñez Soto fue gobernador, me hicieron el favor de invitarme a la campaña de Núñez Soto, estuve como periodista, desde luego cubriendo las fuentes, y ahí conocí a mucha gente de Hidalgo, a grado tal que me quedé 12 años en el sistema estatal de radio y televisión. Hidalgo, como sistema estatal de radio y televisión, al igual que Morelos, son diferentes a un canal abierto de atención comercial, porque aquí lo que damos es información útil y no escandalera política que lastime a la gente. Y sin fines de lucro. Y sin fines de lucro. Aprovecho para decir que hoy mismo se ha reformado la ley en Hidalgo, en el Congreso local, para que el sistema estatal de radio y televisión pase a la tutela de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Un invitado frecuente era Julio Menchaca. Julio Menchaca, que fue periodista, debo entenderlo, aun cuando no me consta, entra a Morena y se hace amigo y participa con las actividades de López Obrador. Entra a Morena y es candidato a senador. Y gana dos por uno. A dos por uno le gana a los locales, a los apoyados por el gobierno y por el partido oficial de allá de Hidalgo. Julio Menchaca fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y hoy busca ser presidente, bueno, ya digo presidente, no he escuchado que lo diga. Pero yo diría que debe presidir la Comisión de Justicia del Senado de la República, la Comisión de Migración, que es interesantísima. Por la experiencia, ¿no? Claro, la de derechos humanos. Y yo me atrevería a decirle que se hiciera cargo de la comisión que es extraordinaria de defensa de los periodistas. Bueno, estábamos con el asunto energético, que mucho de esto se tendrá que ver precisamente en el ámbito legislativo, si se revisan estas reformas o no. Y estabas por enunciar estos cinco puntos. Primero, cartas credenciales, Conferencia Mundial de Energía en la India, Conferencia Mundial de Energía en Alemania Federal, Conferencia Mundial de Energía en Francia, giras internacionales en ocho o diez países y el libro Laguna Verde. Conozco la Comisión Federal de Electricidad. Uno, reforma energética. Lo que tienen que hacer es fortalecer, dice Bartlett y dice bien, a la Comisión Federal de Electricidad. No puede seguir siendo usada la Comisión para comprar energía a empresas privadas, comprarla, venderla más cara o más barata, perder y distribuir. Dos, debe rehabilitar sus centrales hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas, Infiernillo, Malpaso, Chicoacena, Angostura y más. Debe fortalecer, dos, tres, debe fortalecer la geotermoelectricidad que se da en algunos estados de la República. ¿Por qué? Porque utilizando el vapor endógeno, el que sale de la tierra es lo que mueve turbina, si nos da una energía limpia, barata, al igual que la eólica, pero ese es otro tema. Cuatro, la energía nuclear. Hay un proyecto en México de 20 plantas nucleares, pero le tenemos miedo al futuro y solo tenemos una, que podrían ser dos, en el municipio de Alto Lucero, en Veracruz, en el Salvador de la Cruz. Por aquello de la leyenda, si mito, que todo lo nuclear es la catástrofe, ¿no? Conozco plantas nucleares, conozco plantas nucleares en Francia, conozco en otros países y salvo el miedo que le tienen a la isla de Tres Millas o a Fukushima, la que tuvo el tsunami y el terremoto al mismo tiempo. Y la de Tres Millas que fue un escándalo en Estados Unidos. Y quinto y último, sanear la economía, pero no van a poder hacerlo si no modifican las leyes del juego de los sindicatos. Bueno, esto será de lo que estará atendiendo Manuel Batlet, de manera conjunta, imagino, con Rocío Nale, la propuesta como secretaria de Energía. Una chucha cuerera. Ahí tendría que intervenir de alguna forma también Petróleos Mexicanos, ¿no? Octavio Romero es el propuesto en la dirección, pero sin duda no darán paso si no hay una indicación por parte de López Obrador. Si hay 20 segundos, te digo el petróleo. ¿Sí? Explotábamos más de 3 millones de barriles diarios en los años del 2001, 2002, 2003, con Fox y un poco con Calderón, porque el precio del petróleo estaba a más de 100 dólares. Dejamos de producir tanto petróleo porque bajó a 25, 27 dólares. Hoy anda en 70 dólares el barril. Va a ser negocio Pemex. Va a ser una empresa fuerte. Todo esto, y comentaba antes de iniciar este segundo bloque, tendría que revisarse en la Cámara. Ahí los acuerdos van a tener, aunque hay mayoría sin duda importante por parte de Morena, sus aliados, ¿cómo lo van a compartir? ¿Cómo lo van a lograr con quien hoy ya son minoría? Me refiero al PRI, que lo probaron en su momento, el PAN, por supuesto, que también estuvo ahí, entre otros. Ese era también un gran desafío, ¿no? Bien, bien lo dices, Memo. Habrá que hacer, modificar lo que tenga que modificarse, siempre y cuando se justifique, y con todo el equipo que tiene López Obrador, con todos los asesores y con toda la gente que participó, como tú dices, a lo mejor en este sexenio que está por terminar, aprobándolas, pues precisamente aprovechar toda esa experiencia y todos los análisis y cosas que se hicieron previo a que se autorizara, pues ahorita a final de cuentas, si se oponen, tendrían que tener argumentos para oponerse a estos detalles finos, ¿no? Sí. Y si no, a final de cuentas, como tú dices, ahorita, pues Morena como tal va a tener la mayoría y entonces ahorita va a ser difícil. Y más que sí o no por capricho, más bien volvemos a lo mismo. El chiste es de que se vea que las empresas crezcan y que tengan un beneficio ya aterrizado en todos los proyectos de índole social, ¿no? Sí, y es que tal es la importancia del tema energético, que dado los anuncios de estos nombramientos y los temas que estarían por discutirse, pues ya hay incluso empresas como las españolas, ¿no?, que están interesadas solicitando cita, ver directivos del propio presidente del gobierno español para reunirse con López Obrador y ver de qué manera es su plan por todo lo que en inversiones esto representa. Ellas ya están aquí, ¿no?, ya están asentadas y requieren de saber si va a haber condiciones de certidumbre, si habrán que enfrentar algún tipo de situaciones. Y esto me imagino que ante el temor por lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela o lo que ocurre en Bolivia, son cuestiones que hay que ponerlas en su justa dimensión y son temas que creo que estaremos dándole seguimiento correspondiente. Vamos a la pausa y regresamos. Todavía hay mucho que hablar sobre el tema. Continuamos aquí en Causa y Efecto. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales, además de las cuentas oficiales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el Twitter y en el Facebook, las cuentas de quienes aquí estamos frente a ustedes en las cámaras. Bueno, ¿qué va a pasar con, ya nos han dicho, van a desaparecer las delegaciones federales? Cuando llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se están nombrando a coordinadores estatales, coordinadores regionales que sabrán hacer cargo de qué son los programas sociales, de cómo manejar el gobierno federal para con los estados. Dicen que serán las sombras de los gobernadores, qué tanto se les acotará. Pero una de las grandes preguntas es, ¿alcanzará el presupuesto para todos los programas que se han anunciado, todas las acciones? Los analistas económicos y financieros que saben mucho más que su servidor, y no sé si de con ustedes, como que no les cuadran todavía las cuentas de dónde se va a sufragar todo lo que se prometió en campaña, Leonardo. Yo quiero abonar en favor de la decisión de eliminar a los delegados. Te voy a hacer una pregunta, Memo. Estuvimos en crisis hace algunos meses cuando el socavón, una construcción de empresas privadas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo fui a reportear aquí. ¿Alguna vez se te ocurrió buscar al delegado de comunicaciones? Sí, que es director, era director. El delegado de la Secretaría de Comunicaciones. Yo fui y no lo encontré. Nunca lo encontré. Cada que venía yo pasaba a buscarlo. Era un director. Es que no tenía calidad de delegado, sino lo nombran como director general del centro, pero era alguien que vivía en la Ciudad de México y venía, creo, dos o tres veces a la semana a las oficinas. Los delegados dan una especie de virreinato, dicen ahora, por el supersecretario que va a haber, tomando en consideración a Delfina Gómez al Estado de México. Oh, bueno. Sí, bueno. Pero a la gente de a pie hay que preguntarle de vuelta, ¿estás de acuerdo en pagar a 20 delegados el salario en donde López Obrador se lo va a pagar a uno solo? Pero además, no solo eso, sino que el salario que percibían estos, ahora es a la mitad del que recibe este, pues hay un ahorro sustantivo. Y lo demás, yo no me alarmaría si fuera el gobernador. Y no lo haría porque entonces ya no tengo 20 virreyes chiquitos. Voy a dialogar con uno solo. Y la verdad, sí hay delegados que trabajan. Yo recuerdo al jefe de Sedagro en Hidalgo, creo que ya con Omar o con Francisco, el anterior gobernador de Hidalgo. Yo me lo recuerdo porque un día llegó y me saludó, un bullo difusivo, porque me veía en las cámaras, en la Secretaría de Zagarpa, y me abraza, me apapacha, me dice Leonardo, qué gusto encontrarte. Y entonces se va y me dice un ayudante de la delegada, y se acaba de echarse una enemiga encima, ¿eh? Digo, ¿por qué? Porque la delegada no puede ver al titular de Sedagro. Vamos, había divorcio entre los delegados. Y los funcionarios del gobierno. Yo creo que el gobernador se va a poner de acuerdo con alguien, y entonces vamos a llevar los recursos. Vamos a aterrizar los recursos donde hacen falta. ¿De qué me sirve a mí, Estado, empresa? Que reciba el dueño de la poderosísima compañía empacadora, los recursos del campo, si el campesino no los tiene, si el campesino anda con, si acaso, con sus bueyes. Si no, pues como Dios le dé a entender. Yo estuve en China, y en China la gran preocupación de la gente era que el campesino real fuera el apoyado. Punto. Lo mismo va a ser en el sector educativo, en el sector infraestructura. Yo creo que no tendrán mayor problema aquellos gobiernos que emanen de la misma coalición fuerza política de la que puso a López Obrador donde está. Bueno, López Obrador llegó por él, no por otra cosa. No, y todos llegaron por él. Y, pero va a ser muy complicado para los demás. Caso específico donde yo creo no van a tener mayor problema es en la Ciudad de México, ¿no? Hoy día que estarán estrenando ahora alcaldes, ¿no? Aunque vienen también de diferentes fuerzas políticas en la capital del país. Claudia Sheinbaum, creo, tendrá las cosas un poco más planchadas. Sí, Memo, por supuesto. Por supuesto, pues habrá que hacer también modificaciones. Por ahí se habla también de la desaparición de ciertas secretarías. Pero lo cierto es que ella como tal no ha anunciado sus puntos, ¿no? De qué es lo que procede. Pero cuando menos, pues que aterrice, que vaya aterrizando lo que ya, o las promesas, ¿no? Que se hicieron y cómo se va, en un futuro ya se va a ver cómo van a... Las fotomultas. Ah, eso que... Fue una de sus compromisos. Yo creo que con eso se va... La ciudadanía va a estar contenta con ella, ¿no? Es pronto, pero hay mucha esperanza de la gente, de que pueda ir trabajando, no sé, lo que es cuestión de seguridad, delincuencia. Y más aún porque sigue siendo la Ciudad de México la sede de los tres poderes y de los grandes proyectos de infraestructura, muy cercano qué va a pasar con el aeropuerto, ¿no? De la Ciudad de México. Creo, y por eso dirijo allá el reflector, que la capital del país será, creo, un punto de referencia de donde finalmente López Obrador puede partir de muchas de sus acciones. Sí, por supuesto. Como bien dices, ahí está representado, pues muchas de las acciones se cristalizan ahí, la gente está observando cómo se desarrolla la ciudad, qué funciona, qué no funciona, y que muchas cosas, al final de cuentas, aunque descentralicen dependencias y demás, muchas cosas tienen que ver con la Ciudad de México, ¿no? Sí. Aspectos culturales, de educación, de deportes. Entonces habrá que ver cómo eficientar recursos y cómo la gente, pues, irla ayudando en la medida de lo posible. Sí, porque la salida de las sedes de las secretarías a otros estados, como también se prevé, mandar a turismo al sureste, mandar a Zagarpa al norte, allá por los rumbos de Sinaloa, y así por el estilo, no le resta importancia a la capital del país. Pero sí que va a pasar con todo el personal que está acostumbrado. Bueno, viven a Ciudad de México porque allá están estas secretarías. ¿Qué va a pasar con ellos? Tampoco también se van a taladar allá. Estamos hablando de una cuestión real, pero ya la hemos vivido. Yo suelto la carcajada cuando dicen, ¿qué vamos a pasar? ¿Guerrero qué va a hacer? ¿Guerrero? ¿Por qué? Pues Guerrero tiene Chilpancingo. Chilpancingo es la capital del estado. ¿Y dónde despacha el gobernador? En Acapulco. En Acapulco. En Acapulco tiene toda la infraestructura para despachar. No él, ¿eh? Ya desde los anteriores. No Héctor Astudillo. Ya los anteriores despachaban en Acapulco. En Xochimilco quedarían la secretaría de Marina. ¿Por qué? Porque tiene sus canales, diría que él. No, pues en Veracruz, en Mazatlán, en una zona donde tenga que ver. Esteban Moctezuma se va a Puebla el día primero. Pues hay que empezar por algo, aunque se rían de él. ¿Por qué? Porque ya no se vale que todo el poder lo tenga una sola zona del país. El sureste necesita desarrollo. El norte necesita equilibrios. Yo estoy a favor, y no hoy, hace 40, 50 años, de que las secretarías de Estado salgan a las zonas que le son con naturales. Bueno, vamos a seguir con estos temas. Muchas gracias, Irene. Gracias, Memo. Gracias, Leonardo. ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Por hoy? Por hoy es todo aquí en Causa y Efecto. Muchas gracias por acompañarnos. Quédese en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!